Cuando me acaricias Me provocas calor en la piel Quisiera ser tu bombón Cariño, eso me gusta Mi cuerpo, mi cuerpo busca Y sé que a ti te gustaría Como me miras, me provocas Y suavemente le daría Hacia abajo y hacia arriba Rico y suave Como me gusta Rico y suave Como me gusta Rico y suavecito Así como me gusta Rico y suave Pero con ritmo Rico y suave Pero con ritmo Rico y suave Rico y suavecito Así como me gusta a mí Rosa Pastel Hoy tú me besas Haciendo el fuego de tu seducción Quisiera hacerte el amor Qué rico Eso me gusta Cuando te acaricio Todo el cuerpo Y sube la temperatura Y te mueves Despacito Y suavemente le daría Hacia abajo Suavecito Amor Rico y suave Rico y suavecito Así como me gusta Rico y suave Pero con ritmo Rico y suave Pero con ritmo Rico y suave Así como me gusta a mí Rico y suave Como me gusta Rico y suave Como me gusta Rico y suavecito Así como me gusta Rico y suave Pero con ritmo Rico y suave Pero con ritmo Rico y suavecito Así como me gusta a mí Rico y suave Rico y suavecito Rico y suavecito Rico y suavecito